bueno señores aquí nos encontramos en este momento como tal vamos a hablar o vamos a diseñar una conversación de messenger emulando un contacto de preferencia que ustedes conozcan obviamente con preguntas y respuestas y una serie de opciones comunes que vemos a diario en nuestro messenger como por ejemplo enviar un archivo recibió un archivo recibió una nota de voz con duración de tanto tiempo determinado vamos a ubicar lo que sería la hora que se conectó esa persona la hora en la cual ustedes le dieron respuesta en dado caso que se hayan hecho llamadas aparecerá como llamada perdida o una llamada efectiva y así sucesivamente señores a continuación básicamente vamos a editar nuestro contenido a preferencia les voy a mostrar aquí a alta velocidad como se edita y ya posteriormente espero que ustedes le den un buen uso esta herramienta ya que se puede prestar para hacer cosas malas y no es lo que queremos allá arriba en aquel cielo tengo un gozo de agua clara tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!